¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Nane y este es mi canal La Gata Makeup. Espero que te guste muchísimo el video y el canal también. Y te invito a que te suscribas abajito en el botón que dice suscribirse. El día de hoy les voy a contar acerca de una base de maquillaje. Es de la marca Bow. Bow Cosmetics es una marca que es colombiana y que se distribuye también de forma oficial en bastantes tiendas aquí en Chile. Desde hace poquito tiempo, Bow me invitó a formar parte de su grupo de bogueras. Somos 10 bogueras a nivel nacional y yo soy una de ellas, así que estoy muy contenta, muy orgullosa de eso y agradecida de Bow. Y bueno, hace muy poquitito me enviaron la colección de sus bases Efecto Total 6. Tengo aquí 5 tonos para mostrarles. Entonces, claramente yo soy el más clarito, pero tiene una variedad de tonos bastante grande. Así que quiero que hagamos los swatchs, quiero que conozcan un poco más el producto, que veamos cómo funciona en la piel. Y si les interesa, sigan viendo. Bueno, como les cuento, la cantidad de colores que trae esta base acá en Chile son 5. Vienen desde el más clarito que es el tono trigo, que si se fijan es bastante amarillo. Y la más oscura que es el tono canela. Está súper bonito este color, me encantó como para piel oscura. Esta base nos dice que es una base multibeneficios con filtro solar, que contiene ácido hialurónico y vitamina E. Ayuda a prevenir del sol, disimular líneas, prevenir signos de envejecimiento, que son los provocados por el sol principalmente, disimular manchas, unificar tonos y suavizar la piel. Es una base que promete también ser un poco de larga duración. Y no nos dice el número de protección solar que tiene. Voy a mostrarles primero cómo están los tonos de la base. Aquí están los 5 tonos, desde el más claro hasta el más oscuro. Todavía no se seca por completo, pero no se ve que oxide. No se ve que sea una base que oxide mucho. Y de más claro a más oscuro van trigo, piel, avellana, bronce y canela. Ahora voy a aplicar en mi piel y vamos a ver cómo se trabaja. Yo ya estoy con todo mi tratamiento de hidratación hecho. Como se imaginan, voy a aplicar el tono trigo. La verdad es que yo no encuentro que sea lo suficientemente claro para mí, pero es una base tan ligerita que de verdad como que se puede adaptar bien a tu piel. Voy a utilizar una brocha, en este caso esta brocha es de Petricio. Vogue no tiene brochas, así que por eso no uso de Vogue. Y voy a comenzar a aplicarla así en círculos, como esta es una brocha tupidita para la base. Vamos a aplicar primero en una mitad del rostro y vamos a ver la diferencia. Bueno, ahí tengo la aplicación en este lado de mi rostro. Si se dan cuenta, la base sigue manteniendo la piel iluminada. No es una base matificante en lo absoluto. Lo que me gusta mucho es que de verdad es súper fluida, es muy ligera, bastante líquida. Y es una base que tiende como a sentarse muy rápidamente en la piel. Ya no la siento casi nada de pegajosa. Ha pasado solamente un minuto y no se siente como casi nada de transferencia. En ese sentido la base es súper rica. Si se dan cuenta, la cobertura que tiene no es muy alta, es bajita. A mí me empareja bastante el tono de la piel, pero se siguen viendo mis pecas. Y bueno, para mí eso está súper bien. Sí siento que me unifica un poco el tono. Bueno, el problema es que a mí sí me queda un poco oscura. Si se dan cuenta, o sea, no es tanto. No es tanto, tanto. Pero sí se me ve como un poquitito más amarilla la piel. O sea, si comparan con mi cuello, este lado tampoco tiene maquillaje. Quizás mi piel sí se ve un poco más oscura. Pero acá sí se nota un poquitito más. No es muchísimo. Pero es un tono que se adapta bastante bien. Conozco amigas que tienen la piel un poquitito más oscura que yo. Y poquitito. Y les queda perfecto el tono trigo. Así que en ese sentido yo el tono siento que se puede adaptar. Luego te pones corrector para iluminar alguna zona y estamos muy bien. Como les digo, no es una base que ilumine en exceso. Como que te mantiene la piel de la misma manera que tú la tenías. Eso me gusta. No es mate. Sí, yo la he probado y dura bastante en el rostro. Eso me gusta harto. Siento que tiene una buena duración. ¿Qué más les podría decir? Lo que no me gusta es que no diga cuánto protección solar tiene. Si es 10, 20, 15, 30 o 50. Que sería maravilloso. Pero me gusta harto cómo queda el acabado. Voy a terminar el resto de mi rostro. Y ya bueno. Ya. Me tuve que tomar una pausa súper grande. Porque llegaron mis papás de visita. De hecho... Mi espejo con luces está ahí atrás. Y ahora que me miro en la cámara me ve súper extraño el maquillaje. Me encantó. Pero parece que las cejas están un poco muy marcadas. Puede ser. Bueno, y si se escuchan mis padres de fondo están ahí hablando cosas. En fin. Resumen. Me terminé todo el rostro. Mucho iluminador. La verdad es que el maquillaje no se ve tan hermoso en cámara. Pero bueno. En persona sí. Y como se dan cuenta. A pesar que el iluminador está en las partes altas. Todo esto se sigue viendo bien. Yo no la sellé con polvo completa. Solo sellé la ojera. Sellé la parte de las imperfecciones. Un poquitito. Y la verdad es que se ve bastante iluminada la piel. No quedó pesada. Siento que el acabado sí es como súper natural. Creo que tiene una cobertura media, ligera. No es una cobertura alta en absoluto. Yo creo que es una buena base como para usar a diario. Pero sin embargo, yo me siento un poco incómoda con el color. Creo que me queda un poco oscuro. Eso principalmente. La verdad es que a mí... Yo la base sí la recomiendo bastante para pieles normales. Yo creo que a las pieles secas les va a acomodar bastante. Porque no resecan nada la piel. Sí quedó como bien asentadita. Y eso es súper cómodo. Entonces se recomienda como para pieles normales. Un poco secas. Quizás mixtas. No creo que a una piel grasa le acomode porque no es una base matificante y se nota. Tiene un acabado un poquitito más natural. Pero sí te empareja bastante el tono de la piel. Y te da como una cobertura ligera súper bonita. Así que nada. La verdad es que yo estoy contenta con esta base de maquillaje. El valor es súper económica. Si no me equivoco cuesta 3.990. La pueden encontrar en algunas Cruz Verde. Vogue también está en My Kao. Pero Unique. Y en algunas otras farmacias si no me equivoco también. Es de fácil acceso. Es una marca económica. La verdad es que a mí sí la marca me gusta mucho. Sobre todo son máscaras de pestañas. Así que nada. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya sido de utilidad. Y cuéntenme en los comentarios si es que han probado esta base de maquillaje. Que es súper barata. Y está como súper súper bien. Y yo estoy súper resfriada. Así que perdónenme también lo hago en cosa. Nos vemos en un siguiente video. Que estén bien. Chao. 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 Chao.